De lunes a viernes vea, escuche y comparta la emisión central del Informativo Nacional, integrando los departamentos de Colombia. Informativo Nacional, las noticias como son. Las noticias como son, y continuamos con las noticias en esta ocasión que tiene que ver con el Departamento de Planeación y el Gobierno Nacional, porque están buscando consolidar al Departamento de Casanare como un eje dinamizador de crecimiento y productividad. Por eso vamos a la ciudad de Bogotá porque Edgar Ramírez nos tiene esta historia. El Departamento Nacional de Planeación puso en marcha el Pacto Territorial, con el fin de promover el desarrollo económico en el país. Esta vez el turno fue para el Departamento de Casanare, con una inversión cercana a los 456 mil millones de pesos para la realización de obras de infraestructura de alto impacto. Tenemos el proyecto Villavicencio-Yopal, una de las conexiones de las arterias más importantes de la Orinoquía y el avance también que tenemos en el segundo puente Charting. Este departamento, reconocido por su fortaleza agropecuaria, pesquera, turística y minera, contará con cerca de 144 mil millones de pesos con el que se pretende mayor generación de empleo. 13 mil 400 hogares han podido conservar su empleo gracias al programa de apoyo al empleo formal más conocido como PAEX. Con el inicio del Pacto Territorial de Casanare, este departamento recibirá una inversión de 600 mil millones de pesos que beneficiarán a 436 mil habitantes. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.